... Actualizamos la situación sanitaria en el partido de General Leopuerredón. Afortunadamente sigue el descenso de casos en Mar del Plata y Batán. La información suministrada por la propia Secretaría de Salud. Nueve nuevos contagios en la jornada de ayer en General Leopuerredón. 22 personas se han recuperado y en total los casos activos de esta enfermedad son 240. Atención porque para seguir llevando la posibilidad de testeos a los barrios el dispositivo impulsado por la propia Secretaría de Salud estará hasta el jueves 7 de octubre inclusive en el barrio Las Américas en la plaza ubicada en el Cano y Jaureche en el horario de 9 a 15. Además habrá un móvil COVID en la delegación del puerto que de esta manera continúa su recorrida por los barrios. Para hoy también frente a lo que es el CAPS 9 de julio en la calle 9 de julio 7.850 y además también en la plaza del agua Roca y Güemes miércoles, jueves y viernes. Siempre en ambos casos en el horario de 9 a 15 hasta allí va el dispositivo Salud. Y ahora hablamos de la vacunación en el partido general Pueyrredón la información desde Región Sanitaria Octava. Ya 305.000 marplatenses y batanenses tienen el esquema completo, es decir, las dos dosis. Mientras tanto, 460.000 cuentan con una dosis. Además avanza la inscripción a adolescentes y también lo que es para menores de 3 a 11 años a través de la aplicación Vacunate PBA. Repetimos, la vacunación para adolescentes y la inscripción sigue abierta también para ese grupo como para menores de 3 a 11 años. Y ahora nos referimos a las pensiones no contributivas, la información que llega desde ANSES. Atención, porque hoy estarán cobrando los DNI finalizados en 4 y 5. En ese sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Repetimos, hoy documentos terminados en 4 y 5. De todas formas, los haberes permanecerán depositados en sus cuentas. Para el programa Alimentar, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre, que lleva adelante tanto el Ministerio de Desarrollo Social como ANSES, que acompaña con el pago al programa Alimentar, hoy cobran madres de 7 hijos que perciben las pensiones no contributivas con documentos finalizados en 4 y 5. Y además, que no poseen la tarjeta plástica y reciben el dinero en la misma cuenta de la prestación. El programa Alimentario también de PAMI, que es acompañado también por ANSES, con este pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos para titulares de pensiones no contributivas, también documentos finalizados en 4 y 5. Sigan la pantalla de Canal 10, recuerde que toda la información estará a las 13 en Telediario. Las noticias están por el 10.